¿Día sin carro en San Gil o más bien el día del carro del transporte público? Bueno, aunque a decir verdad, el servicio es sumamente valioso y sobre todo cuando está lloviendo. Sin embargo, lejos estamos los angileños de participar activamente de estas jornadas. Ojalá algún conductor de servicio público hubiese dejado su carro en la casa para dedicarle su día salarial al medio ambiente. Pese a que muchos incumplieron con el día sin carro e incluso sacaron sus vehículos para estacionarlos alrededor del parque principal, algunos sí participaron y caminaron a sus sitios de trabajo o simplemente a hacer sus diligencias al centro. Respiraron aire más puro y se dieron cuenta que la contaminación auditiva por causa de los pitos de los carros se redujo. Qué bien por los ciudadanos que decidieron sacar sus ciclas para movilizarse e incluso sacaron a pasear a sus mascotas, aunque saben que tendrán que devolverse a pie y empujándolas, pues las calles de nuestro municipio no permiten siquiera que el mejor de los escarabajos, como lo fue Lucho Herrera, suba montado por las singulares cuestas de la capital guanentina. Qué lástima por aquellos que no hacen el esfuerzo por dejar por lo menos un día el carro en casa y con eso aportar a la descontaminación del medio ambiente que bastantes señales de cansancio nos está mostrando. Es evidente que a estos angileños les hace falta una buena dosis de cultura vial y de amor por la naturaleza.